Tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Arcángel en su casa cuando estaba comenzando la tiradera entre él y Anuel Loblea. Y dentro de esa conversación, obviamente, yo le hago la pregunta porque él, en otra entrevista que yo le hice aquí en PR, él había hablado de la música mexicana y toda la cosa. Se fue a virar ese clip en TikTok y en los recentes en Instagram, en el mismo YouTube, en mi canal. Y pues nuevamente lo abordo para que él pueda aclarar. Y él empieza a hablar del género, del reggaetón. Me imagino que ese clip lo tuviste la oportunidad de verlo cuando él habla que reggaetón es el género más pobre que existe, en cuestión de sonido. Pero cuando yo voy al disco de Data y cuando voy a tu música específicamente, pues yo noto que hay algo más que reggaetón. Hay unos sonidos. Es por eso que tú te vas un poquito más como productor. Tú comparte lo que Arcángel piensa de reggaetón, que es el género más pobre que existe. Y por eso tú haces un poquito más en tu sonido. Va a decir que yo con lo que habló Austin, yo creo que yo siento que sé lo que él quiso decir. Porque yo sé que los ritmos que nosotros hemos traído y la música que él ha hecho, para él es increíble. Y musicalmente es increíble. Su último disco a mí me encantó. A mí también. Pero yo entiendo que hay mucho espacio para hacer cosas que no conllevan mucho trabajo. Nuestra música, lo que lo carga es el ritmo. El kick y el esneal. Tú tienes eso, un bajo y ya tú hiciste un reggaetón. Y es mucho del vibe que te da. Y hay mucho espacio para personas que tal vez no cantan súper bien o no tienen mucho talento a la hora de cantar o de escribir. Que puedan tirar algo y si es pegajoso, se dio. Pero no es el caso con todo el mundo. Entonces sí, yo entiendo esa parte de que utilizas mucho autotune también. Hay espacio para no requiere tanto. No tienes que pararte en medio de una tarima a cantar sin autotune. Con subir escalas y cosas. Puedes hacerlo a tu modo porque es más un vibe que es lo que te da la música. Pero hay muchas canciones musicalmente que yo siento que son increíbles. Que tú lo transfieres, la misma melodía tú lo transfieres a que lo haga un violín. Tú crees que es de una sinfónica. Musicalmente yo siento que el día que estamos hoy está a la par con cualquier otro género del mundo. Ya la música ha evolucionado. Nuestro género utiliza mucha música en vivo también. Jazz que tal vez no se veía antes. Nuestro género ha estado creciendo. Es bastante joven. Los últimos 20 años, 30 años que ha estado viendo como que esa evolución. Yo entiendo ciertas partes del punto y del espacio donde para mucha gente puede que tal vez no conlleve mucho trabajo hacerlo. Pero a la misma vez veo música que yo siento que en otro género no van a poder recrear o hacer o dar el mismo feeling. Porque es que no hay otro género igual. Por eso yo siempre siento que tengo que mantenerme escuchando todo tipo de música. Diferentes influencias para poder seguir llevando esto hacia otro lugar y seguir creando esta formación que lleva el género del reggaetón a eso mismo. Pues yo entiendo que tal vez por mucho tiempo que yo estaba más chamaquito. Escuchar mi música y saber que yo no estaba como que al nivel de productores grandísimos. Yo pensando que pensarían ellos si escucharan como que mi música y como que no se escucha como que ahí. O yo comparar mi ritmo con los de ellos y que todavía no se escucha la calidad. Y dar a 10, 15 años más adelante y ahora ver, comparar mi música o compararla a ellos o sentarme con ellos a hablar y ver la reacción de ellos ya es diferente. O sea, como que lograr ese feeling de yo sentir que yo era menos o que mi música era menos que la de los demás. Porque ellos hacen música de calidad, nosotros no. A ver dónde estamos hoy yo creo que ha sido como que una gran evolución. Yo creo que hay espacio para las dos cosas y en cualquier otro género. Porque nosotros escuchamos los palos de las baladas, nosotros escuchamos los palos del vallenato, de la bachata. Pero tienen que haber mucha música que tal vez no está bien hecha dentro de todos esos géneros. Claro. Y nosotros tenemos una música bien juvenil también. Todos los chamaquitos todos quieren hacer el género. Va a haber mucha música que tal vez no está a la par con los élites, pero, ¿sabes? ¿Cuál fue el tema tuyo que tú dijiste, Diatre, me encontré? Yo siento, yo siempre tuve momentos donde veía éxito o ciertas cosas, pero siempre sentía que todavía aún estaba, ¿sabes? Era como que dentro de la sombra de Looney Tune o de Nelly o de Nesty o de Alas. Como que era como que una versión de ellos todavía. Si te doy uno donde yo siento que tal vez era como que esa diferencia y me sentía musicalmente y la calidad y todo eso. Es un tema del cángel también, es para que la pases bien. Yo siento que es para que la pases bien. Ahí yo vi que eran muchas influencias las cosas que me gustaban dentro de un género donde no se sentía que era totalmente aparte, pero también era diferente. Como que me abrió la mente también a querer explorar más dentro de eso y encontrar un sonido que vi en yo, a diferencia de lo que estaban haciendo, o sea, los que me inspiraron, los que me abrieron las puertas en el principio. Y pues de ahí empezar como que armar más un poco y atreverme a hacer más cosas. Que yo siempre le agradezco a Austin eso, que me dio el break de yo intentar cosas que me gustaban, que no todo el mundo cogía esos ritmos. Y de ahí mismo tratar de hacer cosas con ese sonido y que Wisin y Ander lo aceptaran también y hacer cosas con ellos como abusadoras o por qué me tratas así. Yo siento que ese fue como que uno de esos ritmos que marcó eso por lo menos para mí como persona y tal vez, tú sabes, la música que se estaba haciendo en el género por ese tiempo. Y si seguimos un poquito más adelante, yo creo que Calladita sería la otra. Así que maybe marcó esa segunda etapa o esa era diferente, donde evolucionó un poco más la música, las melodías, los sonidos que lleva. Como que ya me hace verlo un poquito más como que, ok, ya estoy entrando como que en otra zona. Que tienes tu propia identidad. Porque yo cuando escucho una canción que es de Tiny, se siente que es de Tiny. Y sé cuando dices que, obviamente, pues tú empezaste con Looney Tunes, tuviste un montón de años, pues obviamente tienes esa influencia. Por cierto, tuve la oportunidad de entrevistar a los dos, volvieron. ¿Qué tienes que decir? Cuando viste la entrevista, estuvieron con Chiendes, estuvieron conmigo. Y que están trabajando juntos de nuevo. Estaban bien peleados esos panas. Y yo pensé, ¿qué pensará Tiny este junte de nuevo? Y aprovecho y te pregunto. Oye, para mí eso es lo más, yo creo que ese fue el regalo más cool que yo tuve. Así, el año pasado poder compartir con ellos dos otra vez y ver que están activos en la música. Que es algo que, ¿sabes? No solamente yo, pero un montón de gente que los conoce dentro del género siempre han estado como que, wow, si esos dos tuviesen por lo menos un estudio otra vez. O por lo menos hablando, tú sabes, al final del día ellos son como mis hermanos mayores. Soy yo, poder ver que ellos están compartiendo y en esta etapa ahora, después de tantos años de hacer 80.000 palos, poder estar, ¿sabes? En una casa ya con sus familias y hablar. Era algo que yo quería lograr yo personal. Poder compartir con ellos. Me acuerdo que, creo que lo mencionaron ahí en tu entrevista, pero empezar yo a trabajar mi disco y que eso fuese como que ese puente para que se empezaran a dar esas cosas. Para mí eso fue lo más cool, porque de verdad, ellos tienen todavía mucho por dar a la música. Son dos genios ahí que tenemos viviendo en Puerto Rico. Poder ver que ellos están activos de nuevo y con ganas de trabajar. Esa hambre que tenían también de cuando empezaron. Eso para mí como fanático, como chamaquí, el chamaquito que escuchaba la música de ellos, es lo mejor del mundo. Estoy súper contento de ver con qué ideas vienen, con qué vienen ya para este 2024. Pero para mí fue bien especial que se juntaran.